Con el ELN logramos por primera vez un cese al fuego y de hostilidades que si bien no es perfecto, ha sido positivo. Y vamos a trabajar para mejorarlo y prorrogarlo en el mes de enero. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento y de elogio por el equipo negociador encabezado por el doctor Juan Camillo Rastrepo. Ayer mismo me volví a reunir con él para analizar la situación en este momento. Vamos hasta el 9 de enero, escuchamos y leímos con mucha atención la carta que el ELN le envió a las Naciones Unidas y esperamos que a partir del 9 de enero podamos negociar una prolongación y unas nuevas condiciones de ese cese al fuego. Yo he resuelto y he decidido nombrar como nuevo jefe negociador al ex vicepresidente Gustavo Bell. Él será el nuevo jefe de la delegación y con él vamos a conformar el equipo que lo acompañará a partir del 9 de enero.